El apoyo como siempre a la lista, a Daniel, hemos trabajado en la feria, por ejemplo, en los últimos días, y uno que anda en la calle ve más o menos cuál el tacto, un poco lo que es la opinión de la gente, el clima que se está viviendo. Creo que lo más importante es que el domingo sea otra vez un ejemplo a nivel mundial de lo que es una elección en nuestro país, que ha sido elecciones muy importantes en muchos sentidos, sobre todo los que valoramos la parte humana. Y bueno, en lo que refiere al Frente Amplio, creo que viene trabajando muy bien. Creo que lo que resta ahora es obtener la victoria, potenciar lo que se ha hecho bien. Hay que corregir mucho. Yo creo que lo que andamos en la calle sabemos suficientemente lo que es corregir, muchas cosas, ¿no? Siempre pensando en la población. Y bueno, lo que es personal, lo mejor para nuestro pueblo, que sea lo mejor de aquí en adelante. Y bueno, apoyando a Daniel, que también viene trabajando a full los últimos días, los últimos metros que nos quedan. Y bueno, ya está casi todo pronto, ¿no? Para ponerle el hombre el próximo domingo. Ahí está, Daniel. Con la expectativa de ser el representante del Frente Amplio en San José, ¿no? Se ha dado, seguro es una banca para el Frente Amplio. ¿Cómo viene ese trabajo, no? En esa, me imagino, lucha interna, ¿no? Para lograr ser el diputado por San José. Sí, o sea, si bien estamos como principal referente, digo, tampoco es el único objetivo, sino que el objetivo principal es que el Frente pueda llegar a ser gobierno por cuarta vez, ¿no? Como sector y como todos los compañeros vienen trabajando. O sea, con la satisfacción del deber cumplido y que dejamos todo en la cancha, con compañeros trabajando de muy buena manera en Ciudad del Plata, en Ciudad de Rodríguez, en San José, mismo acá en Libertad y en las otras localidades. Así que bueno, esperando el domingo y hay pequeñas señales que te hacen aflorar el hincha muchas veces. Pero bueno, sabiendo que, como decía Miguel, en estos últimos metros no hay que aflojar, seguir conversando con la gente, seguir, entre comillas, convenciendo y bueno, y sabiendo que es la única fuerza política que es capaz de sobrellevar una buena autocrítica con responsabilidad, pero más que nada con un programa donde sus bases son certeras, donde la incertidumbre no reina, como pasa en otros lados, ¿no? Entonces yo creo que va a ser positivo y que el domingo va a ser, como decía Miguel, una fiesta cívica y bueno, vamos a ver si podemos festejar ahora y si no, quedará para noviembre, ¿no? ¿Cómo se ha posicionado la lista 77 en San José? No, bien, bien. Yo te decía lo que fue aquella votación en las internas, luego de recibir la invitación de Diego, de Diego Pastorín, para encabezar el sector y empezar a trabajar. Hay que destacar lo que fue a nivel logístico y a nivel material humano, el apoyo de la vertiente a nivel nacional, con el desembarco de compañeros referentes, ya me dicen Mariano Arana, Enrique Rubio, Eduardo Brenta, Edgardo Ortuño, que en diferentes momentos siempre apoyaron al trabajo que venimos realizando, pero bueno, también destacar lo que es el buen relacionamiento entre los cabezas de sectores a nivel del frente. Con visibilidad creo que somos 10 u 11 del total de 22 listas, pero por ejemplo hace unos días se acaba de formar un grupo de WhatsApp y venimos intercambiando ideas, proyectos y yo creo que eso está bueno para revitalizar al frente también a nivel departamental. Para un poco quebrar esa brecha que tanto se habla, ¿no? De la diferencia a nivel nacional y lo departamental en la votación. Sí, sí, o sea, yo creo que si vos estudias bien los perfiles de los cabezas de sectores y de los principales referentes de esos mismos sectores, creo que para lo que sea el ámbito departamental hay un muy buen equipo y para presentarle a la gente, a la ciudadanía, una buena opción para cuando haya que elegir, ¿no? ¿Qué mensaje dar a la gente en estas últimas horas antes de la elección? Y el mensaje, como decía Miguel, que esto transcurra con tranquilidad, con tolerancia, con respeto, que cada uno haya hecho la elección que haya hecho, lo haga tranquilo. Y bueno, después será el momento de reflexión, de llegar al momento de evaluación y ver... O sea, yo muchas veces lo que veo es que se subestima a la gente. Y el voto de la gente no se arrea sino más, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la democracia de nuestro país es de las más maduras de América Latina y por qué no del mundo. Entonces cuando uno ve que con cierta crítica infundada, lo único que se hace es presentar un proyecto basado en eso, en una crítica constante y nada más. Creo que la gente eso lo palpa. Y al momento de elegir, por más que estés enojado, por más que estés un poco desencantado, mirás para atrás y si no, mirás para los costados. Y bueno, el mensaje, digo, sabemos que estamos dentro de una fuerza política, estamos con la camiseta puesta. El mensaje es que se vote al frente amplio, pero vote a quien se vote, que la tolerancia y el respeto sea lo que prime.